Por cierto, querid Morgana, ¿dónde están? ¿Están allí tomando el sol? ¿Están tomando el sol allí? ¿Qué es verdad? Uy, pero que... Mira, Morgana no se ve porque está blanca. Ahora, ahora, allí está. Estás muy guapa. Pues los chicos ya pensamos que eres muy guapa, ¿verdad? Yo quiero estar con la cirugía estética. Espera, que se le ha roto la máscara. Es que está mal del cuello. ¿Qué dice? ¿Que se le ha roto la máscara? Pues vamos a ver si es tan guapa como yo. Uy, se la ha roto. Le podemos ver la cara. Corre, vamos a ver. ¡No! ¡Hola, hola, chicas y chicas! Es tan feliz que estoy de estar con ustedes. Si no fuera por ustedes, estaría rabiado con estas dos tontas. ¿Dónde están, por cierto? ¡Brujinda me has pillado teniendo un maño! ¡Hola, hola, chicas y chicas! Yo soy Laura y bienvenido a su vídeo de Brujinda. Laura, es que Brujinda está presentando su vídeo ahora. Y entonces ya sabes que cada vídeo que hace, nuevo, digamos, que presenta diferente. Claro. Está intentando probar un saludo de unos chicos, otro de otros. ¡Ah, vale, vale! Que vosotros me ayudáis. Vale, vale. Menos mal, porque vosotros seguro que tenéis hasta más idea que ella en esto de saludos. Sí, los chicos son muy inteligentes. Ya que ellos ven a tanta gente. A mí me dieron una idea muy buena y ya desde ahora pues mi saludo siempre es este, chicos. El de... ¡Muy buenas, chicos! Y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Eso me ayudaron ellos. ¡Ay, sí! ¡Qué bien! El mío ya sabéis que es... ¡Hola, hola! Bueno, ya sabéis todo lo demás. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero yo voy a hacer como tú dices. ¡Hola, chicos! Bienvenidos a este... No, ¿lo has dicho? Este es un nuevo vídeo. He dicho, muy buenas, chicos. Y otra vez estamos en un nuevo vídeo. ¡Hola, chicos! Y no me sale ese saludo tuyo porque es tuyo. Bueno, porque es mío exactamente. Tú tienes que conseguir uno tuyo. Yo haría... Abracadabra, pata de cabra. Bienvenidos al canal de la bruja más malvada. De la bruja escarlata. ¡No! Bueno, yo soy bruja estrellita. ¿Veis? Bueno, más malvada, ¿no? Porque brujinda más... Traviesa... Escarlata, podemos decir. Pero es que yo... Me encanta que los chicos me manden sus maneras de que yo salude, sus ideas. Claro. Porque yo soy muy feliz con ellos. Si no fuera por ellos, yo no estaría tan feliz. Sí. Oye, brujinda. Una cosa que preguntan siempre los chicos. Siempre, siempre, siempre. Te lo voy a decir. Ya que estamos aquí. ¿Qué por qué cuando hablas te tienes que levantar la máscara? Es que me aprieta... A ver, ¿cómo? Claro, está diciendo que le aprieta mucho, chicos. Y no puede hablar y no se entiende. Por eso se la separa un poco. ¿Ella que puede? Pero yo no tengo la máscara atascada. Yo es que soy muy fea y por eso no me la aprieto. Ah, sí, brujinda, ¿eres fea? Pues yo pensaba que tú eras muy guapa. Soy muy fea, soy fea. Pues los chicos y yo pensamos que eres muy guapa, ¿verdad? Yo quiero hacer la cirugía estética. ¡Dios! Bueno, que nos vemos de aquí de lo que estábamos diciendo. Chicos. Bueno, venga, vamos a ver, brujinda, ¿qué vamos a esperar? Ay, que soy muy fea. No, brujinda, chicos, ponedle que no eres fea. Chicos, ¿ustedes que sabéis que soy fea o que soy guapa? A ver, chicos, ponedle un comentario. ¿Qué creéis que brujinda es fea o guapa? Eso no le importa, porque la belleza está en el interior. Claro. Ay, es verdad, pero yo cuando soy buena, soy muy buena. Solo que cuando vienen algunas malvadas que me quieren echar de mi cabañita, pues soy muy mala. Bueno, brujinda, ¿qué tienes por aquí? No pasa nada, a ver. ¿Cuánto es este hombre? Ay, me estoy muy querido. Vamos a aprovechar, brujinda, ahora que estás un poco así para saludar a los chicos. Venga, y así se nos pone bien. Ahí se vuelve a poner feliz. Así se pone feliz, es verdad. Este chico nació en España, pero mira de dónde es, di su nombre. Darius nació, Darius, ¿no? Darius o Darius. Darius. No lleva a Tile, así que Darius. Nació en España y vive en Rumanía. Qué bien. Porque claro que sus papás eran de Rumanía, pero ¿de qué región sois? La mía es Transilvania, la más tenebrosa de allí. Ah, pero Transilvania está en Rumanía. Claro, de allí es el Condentraco. No lo sabía. Esa es una región transilvania, ¿cómo sabéis? Y yo como soy una bruja, peruja, pues soy de Transilvania. Ah, claro, claro, de allí son todos. Y luego tengo a Inoa, que tiene 10 años, pero ella es de Andalucía y nos ama a todo mucho. Ay, no se nos hace a ti una andaluza como nosotros, qué alegría. Luego también tengo a Florín Colín, que nunca le hemos saludado, dice Florín. Hola, Florín. Luego también David Jesús Morales, Álvarez, que es de México. Hola, David. México lindo y querido. ¿Te gusta México o me encanta México? Acapulco, las playas. Sí, me encanta la película de Coco. A mí me gusta la novela de Acapulco, cuerpo y alma. Ay, tenemos iguales. A Maylen, Maylen, es su cumple. Maylen, felicidades, felicitaciones, que tengas un hermoso día, Maylen. Y mira, también tengo a Soledad Gascon, que tiene 8 años, pero es de Málaga. Ah, la Soledad, eres malagueña, ojalá no se vea pasar algún día. Qué guay, qué bonito nombre. Bueno, ya he saludado a muchos, luego sigo saludando, ¿eh, chicos? Muy bien. No os impacientéis, porque yo siempre os voy a saludar. Eso es. ¿Vale? Muy bien. Y en los vídeos de los chicos también. Y ahora, a ver, levanta ese traje. Vamos, Brujinda. ¿Qué bonita mágica? Lo que íbamos a hacer, a ver, Laura, díselo. Teníamos que... A ver, Brujinda. ¿Qué es lo que íbamos a hacer en el último capítulo? Eh, lo que íbamos a hacer, que es que ha venido mucha gente, que sin las hackers, que sin una carta. Lo que nosotros teníamos que hacer es, gracias al pergamino mágico de los ancestros de Brujinda, encontrar tres objetos, me ha hecho Brujinda, para poder arreglar la bola que brilla y encontrar a Sari. Esa es nuestra misión. Los móviles que no funcionaban. Claro, pero sobre todo, primero a la bola que brilla. Vale. Y, de repente, ha llegado Kayle y Morgana, diciendo que tenían que echar a Brujinda y se ha formado aquí un escándalo. Por cierto, Kayle y Morgana, ¿dónde están? ¿Están allí, tomando el sol? Están tomando el sol allí. Es verdad. Uy, pero que... Mira, Morgana no se ve porque está blanca. Está... Ahora, ahora, allí está. Mira, mira, está una blanca y otra negra. A Kayle no se le va a pegar... O sea, a Morgana se le va a pegar mucho el sol, porque está muy blanca, pero a Kayle creo que no se le va a pegar nada porque está negra, negra. Vamos a sacarlas de ahí. Uy, mira, qué cuatro. Si quieres, yo la curro. Vamos a curarlas. Es verdad. Me hemos quedado en eso. Sí. Que tú las curabas. Yo la curro, venga, yo la curro. Venga, 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 venga. Vamos a curarlas. Vamos a curarlas. Es verdad. Chicos, que ya habéis visto que Kayle, pobre, tuvo un accidente jugando al polo y se ha hecho daño el cuello. Y dice Morgana y dice Brujinda que la va a arreglar. O sea, que la va a sanar. Vamos a ver. A ver qué pasa, Laurita. Aquí ellas construyen en su casa. Están tomando el sol, claro. Aquí como hay un sol tan bueno... Ahí está. Increíble. Uy, a ver, fuera, fuera, Brujinda. Me he relajado un poco. ¿Se puede saber por qué no salís de ahí? Y os levantáis y os ponéis a la sombra que es un calor. ¡Te estás rompiéndola! Laurita, ¿has visto qué frutos más jugosos tiene este árbol? ¡Hacho cuatro! Sí, esos son unos frutos buenísimos. Laurita. Espera, que Kayle no me hace caso. ¿Qué le ha pasado a Kayle? Espera, que se le ha roto la máscara. Es que está mal del cuello. ¿Quién dice que se le ha roto la máscara? Pues vamos a ver si es tan guapa como yo. ¡Uy, se la ha roto! ¡No! ¡Le podemos ver la cara! ¡Corre, vamos a vénsela! ¡No! ¡Corre, Kayle! ¡Corre, que se la ha roto! ¡Ay, ay! Yo la he visto. Es una fea. ¡Más pego yo! ¡Qué envidiosa! ¿Qué has visto? ¡Envidiosa! Mira, ¿estos son? ¿Cómo se llama esto? ¡Nísperos! ¡Oh, nísperos! ¿Nís? ¿Con esos perros? ¡Nísperos, nísperos! Más quisiera ya tener estas piernas. Pero, ¿qué dices? Estas piernas de palillo. Las niñas son unos buenos jamones. ¡Jamona! ¡Jamona! ¡Ya ando ya! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Uy! Oye, vamos a hacer lo que ha dicho Morgana. O sea, lo que ha dicho Brujinda. Vamos a... Le vamos a curar el cuello. A ver, el cuello, tu cuello, que no lo han visto los chicos. ¿Qué te ha pasado en el cuello? Una lesión, ¿verdad? He sufrido un accidente jugando a polo. Mi deporte favorito. ¡Pobrecita! Esta no es más tonta porque no se entrena. Venga, Brujinda, hay que curarla. Bueno, chicas. Os voy a decir una cosa, ¿eh? Esperad. No, 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 no. Esperad, esperad, esperad. No, no, no te coloques. H4, Laurita, es que daros aquí porque estoy privado. Me las voy a llevar a mi cabaña. Venga, vamos, vamos. ¿Ah, ya la tienes que curar? Voy a salir como nueva. Pero Morgana, ¿para qué? Vete de paparazzi a verlo todo. Venga, venga, lo voy a grabar sin que se enteren, ¿vale? Chicos, que tenemos que ver lo que hace. Cuidado. Vamos a escondernos, cuidado. No me ven. Sí, sí. Ya te tienes. Mira, mira, no me ven. Corre, ahora, ahora, ahora. Cuidado, cuidado, cuidado. No vine ahí, no vine ahí. Primero, primero que voy a hacer el masaje. Ponte. Mis manos son sanadoras. ¿Estás bien, Kevin? Se lo ha curado, chicos. Porque estás ya mejor. Sí. Puedo moverlo. Ah, no. Tengo unas manos con un alto poder mágico. Ven, entra para adentro, que te voy a dar la cara fría. No, 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 no. Entra, entra. Sí, vamos, no, aquí entra. Entra que si no lo acabas con el concurro. 8-4, Sparrot-Dive. Vale, vale, vale. Me has visto, no sabía que me había visto. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, he hecho el 4. ¿Qué pasa, Brukinda? ¿Qué has hecho? ¿Dónde están las chicas? No, 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 déjalas, déjalas. ¿Cómo que déjalas? Déjalas, déjalas. ¿Pero qué les que se han quedado dormidas o qué? No sé, no sé. ¿Cómo que no sé? ¿Qué es lo que has hecho? ¿La has curado ya, Kevin? Sí, sí, sí. ¿Y dónde están? A ver más. ¿Qué ha pasado, chicos? Espero que no les haya hecho nada. Chicas, hola, Kale, Morgana. Uy, están paralizadas. Por favor, chicas. ¿Kale? C4. Morgana. ¿C4? Laura. ¿Qué? Creo que las chicas. Brukinda, ha paralizado a las chicas, Kevin. ¿Qué? No, 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 no.